Hola mi vida. Hola Guachito, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Aquí está tu mamita igual. Hola mijito, ¿cómo estás? Bien mamita, estoy bien. Ya se me está pasando. Escuchaste mamita mía, te quiero mucho. Aquí estamos orando al señor para que él lo saque luego de acá. Igual yo también mijito, oro por los 33 que están ahí abajo mijito, todos son nuestros hijos mijito. El Kevin, aquí está el guatón, te está mirando. Hola guatón. Hola papito, dile. Papá, papá, dile. Ven tranquilo mi perrito, todo está bien, ya ya está bien pronto. Papá, ¿cómo estáis? Te amo, te amo. Te amo mucho. Papá, nos estamos esperando acá con muchos besitos. Igual sí que nos muestran muchos besitos. Aquí estamos llenos, aquí nos tengo agarrado de la comida. ¿Aquí vamos a bailar? No, vamos, bueno, bueno. ¿Dónde está la bolivianita, está la rima? ¡Vamos arriba! Viva Chile, viva. Viva Chile, viva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!